Bienvenido a una lección sobre poliedros, otra área de las matemáticas en la que podríamos haber escuchado los términos vértice, borde y cara es geometría, un poliedro es una geometría. Sólido compuesto por caras poligonales planas, bordes unidos y vértices, nos interesa especialmente lo convexo. Poliedro, lo que significa que cualquier segmento de línea que conecte dos puntos en el interior del poliedro debe estar completamente contenido dentro del poliedro. A la derecha hay dos ejemplos de poliedros convexos, donde el poliedro inferior es un cubo, los vértices, las aristas y las caras de un cubo satisfacen toda esta fórmula. Para gráficos planos mirando hacia atrás en el cubo, observe como el cubo tiene ocho vértices, doce aristas y seis caras, lo que indica que para la fórmula de Euler V es igual a ocho, e igual a doce y F es igual a seis, aplicando la fórmula de Euler nota ocho menos doce más seis es igual a dos. ¿O se cumple esta fórmula? Esto no es una coincidencia, podemos representar un cubo como una gráfica plana proyectando los vértices y bordes en el plano, una de esas proyecciones se parece al gráfico plano de abajo. De hecho, cada poliedro convexo se puede proyectar en el plano sin que se crucen los bordes, lo que significa que cada. El poliedro se puede representar como un gráfico plano, piense en colocar el poliedro dentro de una esfera con una luz en el centro de la esfera, los bordes y vértices de él. El poliedro proyecta una sombra en el interior de la esfera, podemos hacer un agujero en la esfera en medio de una de las caras proyectadas y estirar la esfera para que quede plana en el plano, la cara que se pinchó se convierte en la cara exterior de la gráfica plana, el punto es que podemos aplicar lo que sabemos sobre las gráficas, en particular gráficos planos a poliedros convexos. Dado que cada poliedro convexo se puede expresar como un gráfico plano, vemos que la fórmula de Euler para gráficos planos también es válida para todos los poliedros convexos. También podemos aplicar el lema del apretón de manos, por ejemplo, sabemos que no hay un poliedro convexo. Con 11 vértices todos de grado 3. Observe aquí que la suma de grados es 11 por 3, que es 33, que es igual al doble del número de aristas, lo que nos da la ecuación 12 es igual a 33, resolviendo el número de aristas dividimos ambos lados entre 2, lo que da UC es igual a 33 dividido por 2, lo que no es un número entero y, por lo tanto, no es posible, no hay poliedro convexo con 11 vértices en total de grado 3. Y ahora veamos algunos ejemplos. Hay un poliedro convexo que consta de 3 triángulos y 6 pentágonos. ¿Cuántos bordes tendría ese poliedro? 3 triángulos nos darían 3 por 3 o 9 aristas, y 6 pentágonos nos darían 6 por 5 o 30 bordes. Sin embargo, esto cuenta cada borde dos veces, ya que cada borde bordea exactamente dos caras, lo que significa que dos veces el número de bordes es igual a 39. Dividiendo ambos lados por 2 tenemos E igual a 39 dividido entre 2. Esto no es posible, ya que el número de bordes debe ser un número entero, esto indica que no hay tal poliedro. Que consta de 3 triángulos y 6 pentágonos y ahora consideremos un ejemplo más complicado, Por otro lado, existe un poliedro convexo con 3 triángulos y 6 pentágonos y 5 heptágonos, un heptágono es un polígono de 7 lados. ¿Cuántos bordes tendría ese poliedro? Bien. 3 triángulos nos dan 3 por 3 o 9 bordes. 6 pentágonos nos dan 6 veces 5 o 30 aristas, y 5 heptágonos nos dan 5 veces 7 o 35 aristas, sin embargo, esto cuenta cada arista dos veces. Para encontrar el número de aristas, establecemos 12 igual a 74, donde 74 es la suma de 9, 30 y 35, dividiendo ambos lados por 2, tenemos el número de aristas es igual a 37, Bueno, ¿cuántos vértices tendría ese poliedro usando la fórmula de Euler F es igual a 3 más 6? Más 5, ¿qué es? 14 porque las caras posibles son 3 triángulos, 6 pentágonos y 5 heptágonos, y también sabemos que es igual a 37. Aplicando la fórmula de Euler tenemos V menos 30, y 7 más 14 es igual a 2 resolviendo para V tenemos V igual a 25. Pero no podemos detenernos ahora, ahora necesitamos usar los vértices y contar los bordes de nuevo para ver si realmente podemos tener 37 bordes, cada vértice debe tener grados al menos 3, es decir, cada vértice une al menos 3 caras, ya que el ángulo interior de todos los polígonos debe ser inferior a 180 grados. Por lo que la suma de los grados de los vértices es al menos 3 veces el número de vértices, es decir, 3 veces 25 o 75. Ya que la suma de los grados debe ser exactamente el doble del número de aristas del lema del apretón de manos. Tenemos dos veces el número de aristas o dos veces E debe ser mayor o igual a 75. Y si resolvemos esta desigualdad para el aviso que obtenemos E debe ser mayor o igual a 37.5. Esto dice que hay estrictamente más de 37 aristas y esto contradice lo que encontramos arriba, donde encontramos que es igual a 37 y, por lo tanto, no existe tal poliedro donde las caras son 3 triángulos, 6 pentágonos y 5 heptágonos. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias por ver el video.